6 personas fueron a parar al hospital el mismo día por haber comido en el mismo restaurante ¿Qué restaurante es? ¿Qué se hace? Ya saben qué restaurante es Nomás les voy a decir que es de sushi Ya saben cuál es Estas 6 personas llegaron al hospital general presentando síntomas de intoxicación alimenticia Que se andaban deshidratando por todos los hoyos que tiene el cuerpo humano Por fortuna no pasó a mayores Solamente les dieron medicamentos para los síntomas y los mandaron para casa Y por medicamento para los síntomas me refiero a un corcho No me vayan a menchar el carro ahorita que lo acabo de lavar ¿Pero qué pasó con el dichoso restaurante de sushi que está por la 34? Lo clausuraron La unidad de control sanitario aún está investigando qué fue lo que causó en sí Que todas estas personas se intoxicaran para determinar qué castigo le van a dar al local Porque la clausura que tiene ahorita es temporal en lo que hacen las averiguaciones No es como que lo vayan a cerrar por siempre O sí Así que deben averiguar de dónde exactamente proviene esta enfermedad dentro del local O si no seguirá abierto como lo ha hecho siempre La recomendación que nos hacen a los ciudadanos Voy a poner una queja ante la oficina de control sanitario Que está por la Félix con 3 y 2 En caso de tener algún síntoma de enfermarnos Vaya En caso de enfermarnos por haber comido en un local de comida Pues sí, no animó en un local de, ¿qué? Máquinas y herramientas Hola, bienvenido Kusurama ¿Qué se te ofrece? Me da una soda y un sushi Señor, aquí solo vendemos cosas de hombres que Guazaparca no entiende O los diría en este video Con salmonella extra, por favor No se confíen porque solamente los casos que pongan en riesgo la salud pública Los casos de mayor gravedad Son castigados de manera penal Pero en esos casos en los que solo adelgazas 4 kilos en 24 horas Solo, solo les dan una sanción administrativa Pero ya van tantas veces que este restaurante tiene la misma polémica Que la gente en las redes que leyó la noticia dice que La gente que va a comer este restaurante en realidad ya son cholos Que no le tienen miedo a la muerte Sí, pues es cierto, hombre Ya conocemos la fama del local Pero pues es que sí está rico Miren, adelgazas 4 kilos Una palmadita en la mano Le cierran el local unos cuantos días Vuelven a abrir y sálvese quien pueda Y es que lo rico tiene consecuencias Es como los tacos, los tacos Imagínense, los tacos entre más fresas Peor saben, ¿no? Les han entregado esos tacos en los platitos Que están como así O sea, están bien desabridos A lo mejor están buenos A lo mejor, te la concedo Pueden estar buenos Puede que, puede que Pero jamás se van a comparar a los tacos de Don Pancho Que están en la esquina y que valen 5 pesos Y 15 veces están de perro Que te trata mal Que está todo sudado Que no hay ventilación Que los limones están secos Y que los carros están pasando cada rato Esos son los tacos más ricos A lo mejor pasa lo mismo con el sushi Tú decidas, hombre ¿Te comes el mejor taco El mejor sushi Y lo sufres una semana Y adelgazas 4 kilos? ¿Vale la pena? ¿Al chile vale la pena? Yo creo que sí Por lo pronto, 6 personas se intoxicaron Se fueron al hospital general Adelgazaron 4 kilos Los mandaron para su casa Cerraron el local Por mientras, en lo que averiguan Específicamente de dónde vino la enfermedad Pero ahí nos vemos en el mismo restaurante Cualquiera de estos días Cuando lo vuelvan a ver Ojo, no es esto para echarle sal al restaurante No, eso podría pasar en cualquier lado Hay que tener cuidado Con las normas sanitarias que nos ponen Ya van varias veces Que la gente se intoxica en este restaurante Así que se que poner el ojo ahí Pero también está muy rico Está muy rico Si no la gente dejaría de ir por esto El hecho de que la gente se sigue intoxicando Significa que la gente sigue yendo Es random, es random A lo mejor te toca el que te da chorro A lo mejor no La mejor de las fuertes Ojalá todo salga bien Ojalá Porque hay empleos de por medio Ojalá que abran Ojalá que ya le echan ganas Y que la gente ya no se contagie de nada En este restaurante ¿Pero qué dices tú? ¿Te ha tocado enfermarte En algún restaurante de la ciudad? ¿Te ha tocado este sushi? ¿Este taco? ¿Este hodugo? ¿Esta carnita que está con mala suerte? ¿Ya sabes de qué restaurante se trata? Comenta, hombre Opina aquí en los comentarios Platiquemos en los comentarios La gente que se enfermó Pues, bueno, enhorabuena Cuatro kilos menos No sé qué decir Simplemente gracias ¿Qué es por qué? ¿Por la salmonela? Comparte Sushi no, el video ¿Por la773Tr4Tr4Tr4Tr4Tr4Tr4Tr1R electronss Caroline